Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y este vídeo va a ser especial porque va a ser un vídeo de preguntas y respuestas, pero primero voy a mandar un saludo. Voy a mandar un saludo a Babeleth Blogger, un saludo muy grande. Ya, vamos por la primera pregunta. Cristian Curcumba dice ¿Para cuándo vídeo nuevo? Pues para hoy. Vamos con la siguiente pregunta. Benjamón dice ¿Qué te inspiró a crear un canal de cubos rubik? Bueno, varios factores. Varios canales, por ejemplo el canal de Cubi, por ejemplo, verlo aéreas y sus vídeos y todo eso. Y también otros youtubers que no tienen nada que ver con rubik, también me inspiraron un poco para crear un canal. Todos pueden crear sus canales de youtube, no lo olviden y se puede llegar muy lejos. Voy por la siguiente pregunta. Leireta 26 dice ¿Hace cuánto tiempo empezaste con el mundo de los cubos y de los puzles? Ya, y Seba Fuss 23 dice ¿Hace cuánto tiempo eres parte del mundo del cubo rubik? Bueno, voy a responder esas dos puzles. Ya bastante tiempo ya. Van a ser nueve años que llevo armando cubos rubik. Primero empecé con los puzles. Empecé a meterme en el mundo de los rubik con 16 años. Empecé primero resolviendo puzles y después me metí en el mundo de los cubos rubik. Después. Primero partí con este puzle. Este fue el primer puzle de metal que logré resolver. También tengo los puzles de madera también. Esa es la respuesta. Bastante tiempo ya. Ahora la siguiente pregunta. Avisai 5917 dice ¿Qué edad tienes? Bueno, yo tengo 25 años. Ha pasado bastante tiempo desde que empecé a resolver un cubo rubik. Yo estaba por cumplir los 17 años cuando recién armé un cubo rubik 3x3. Fue el primero que armé. Y lo logré. Y ahora tengo 25 años. Ha pasado bastante tiempo, como pueden ver. Y ahora la siguiente pregunta. Rodrigo Tapia dice ¿Qué prefieres? ¿En base negra un stickerless o base blanca? Bueno, prefiero un stickerless. El tipo de rubik o cubo que no ocupa calcomanías. Este no tiene una calcomanía. Viene con los colores ya definidos. No usa calcomanías. Esto es un stickerless. Yo prefiero stickerless porque así no tengo que cambiarle las calcomanías, por ejemplo. Mejor stickerless. Así no le cambias la calcomanías. Esto, por ejemplo, es base negra. Ocupa calcomanías. Esto es un cubo base negra. Ocupa calcomanías. Y esto es base blanca que también ocupa calcomanías. Esto es base blanca. Esto también es base blanca. Y esto es base negra. Y esto es base negra. Y esto es un jelly. Uno de colores jelly. El jelly ya pasa a ser parte de la categoría stickerless. Esto también es parte de la categoría stickerless, ya que no usa calcomanías. Este ghost. Vamos a responder la siguiente pregunta. Luis Tapia dice, ¿Qué cubo es el más difícil de tu colección? Bueno, yo diría que tengo dos que son complicados. Según yo, este ghost lo encontré complicado al principio. Me demoré como dos semanas en aprender. Este lo encontré complicado porque cuando uno lo desarma empieza a perder su forma. Eso es lo complicado y no sabéis dónde colocar las piezas correctamente. Y este 8x8 también es complicado. El más grande que tengo. Este es par. Los cubos pares generalmente son más complicados. En ocasiones, no siempre. No en todos los casos. Por ejemplo. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. José Patricio Lira dice, ¿Qué cubo no sabes armar? Bueno, de mi colección los sé armar todos. Todos los que tengo en mi colección. De los que no tengo en mi colección, el que no he podido es Square One. Que me gustaría tenerlo en mi colección y practicar y lograr resolverlo. Bueno, pero todos los cubos de mi colección los resuelvo. Y si me propongo armar uno nuevo, yo creo que lo voy a poder hacer, obviamente. Aunque me demore bastante tiempo, pero lo voy a lograr. De mi colección los sé armar todos. Cristian Daniel dice, ¿Has tratado de hacer Speed Cube? Bueno, he tratado pero no he tenido destino. Speed Cube es saberlo armar rápido. Bueno, yo no practico eso. Lo he intentado pero no agarro sentado. Igual lo armo rápido, eso sí, en un minuto. Igual soy rápida. Pero hay personas mucho más rápidas que lo hacen en menos tiempo que yo. Y también pregunta, ¿Tienes un 4x4? Por supuesto que tengo un 4x4. Este es mi 4x4. A los cubos también se les puede decir, por ejemplo, al 4x4 también se les puede decir 4x4x4. O 4x4, que es lo mismo. Este es mi 4x4. Ya, vamos a la siguiente pregunta. Andre Gittar dice, ¿Vas a hacer algún video de todas las paridades del 4x4 y cómo se solucionan? Bueno, primero voy a hacer... Tengo que hacer el tutorial de cómo resolver el clásico 3x3. La paridad en cubos es la parte más difícil. Esas situaciones. Resolver esas situaciones. Yo creo que sí. Probablemente voy a hacer de cómo se solucionan las paridades de, por ejemplo, un 4x4. Probablemente. Pero primero tengo que hacer un tutorial de cómo se resuelve el clásico 3x3. Que no sé cuándo será, pero tengan paciencia. Lo voy a hacer en algún momento. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. CapomanXD dice, ¿Cuál fue tu primer video? Bueno, un video que voy a mostrar en pantalla, una imagen ahí. Y ahora la siguiente pregunta. O si él, David Bello, dice, ¿Cuántos videos tiene? Bueno, yo creo que con este video van a ser como 57 videos. Más o menos. Y parece que esta era la última pregunta. Sí. Ya, ahora ya respondí todas las preguntas. Me encanta este porque es de Lego. Así se ve un cubo Ghost desarmado. Por eso es tan complicado. Pero yo ya lo sé resolver. 8x8. Y la mayoría de mis cubos son base negra. Aunque prefiera stickerless, la mayoría son base negra. Es que son como los más baratos también. Pero me gusta más stickerless. Eso se me había olvidado mencionar. Ya. Ahora parece que ya. Este video ya está llegando a su fin. Así que ya. No olviden compartir este video con sus amigos y seres queridos. Seguirme y también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación de que yo ya subí un nuevo video. Que eso. Y no olviden compartir. Y darle like por favor. Para que tenga más likes. Y también compartir para que tenga más visitas. Ya. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.